Un vuelo de octavos entre México y Holanda en Fortaleza, un partido seguido por una colorida afición azteca que soñaba con el pase a cuartos, un anhelo que parecía el alcance de la mano con el gol de Giovanni dos Santos. Pero casi al final del encuentro, los goles de Schneider en el 88 y Robben, de penalti en el 93, consolidaron la victoria de la naranja mecánica y la eliminación mexicana. Un resultado que sorprendía a los propios holandeses. Es muy emocionante, todavía no lo creo, es increíble, nos dice este fan. Mi corazón sigue acelerado, nos cuenta su amigo. Es magnífico, magnífico, todavía no lo creo, nos dice este otro. Inesperado y agónico final para un partido que ha desatado la fiesta holandesa en Brasil.